Pastoral de la Salud, sexta jornada diocesana de formación de agentes pastorales de la salud. La Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud celebró esta jornada de formación con este título Acompañar en el sufrimiento y la muerte. Dirigió la conferencia doña Ana María Agustí, autora de varios libros de ayuda personal. Tuvo lugar el pasado día 10 en el Salón de Actos de la Parroquia de Santa María en la Concatedral de Monzón. Misa con cristianos de otros países en la Parroquia de San José. Cáritas de Barbastro, en unión con las parroquias, va realizando durante el año diversas actividades en orden a la integración y promoción de este grupo que vive en la ciudad. El pasado día 11, segundo domingo de Pascua, la misa parroquial, a las 12 de la mañana, tuvo un carácter más universal y a esta celebración estuvieron invitados los feligreses de las parroquias y los demás cristianos que procedentes de otros países residen en Barbastro. En el próximo fin de semana, nueve maratón diocesana de oración por las vocaciones. Orar por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa sigue siendo una necesidad y un compromiso permanente de las comunidades cristianas. En todas las parroquias de nuestra diócesis se celebrará en los próximos días 23 y 24 una oración ininterrumpida durante 24 horas pidiendo por las vocaciones. Cada media hora se irán relevando los tiempos hasta cumplir el día entero de oración. Se iniciará en la Catedral de Barbastro el viernes día 23 de 7 y media a 8 de la tarde y se concluirá el día siguiente en la Concatedral de Monzón con la oración que se tendrá de 7 a 7 y media de la tarde y que será presidida por nuestro obispo. Mantengamos viva y permanente esta oración por las vocaciones. Las comunidades cristianas y las familias deben sentir siempre como propia y necesaria esta oración. Barbastro, parroquia de San Francisco de Asís, sexta peregrinación internacional del pueblo gitano. Para los próximos días 23, 24 y 25 de este mes de abril está prevista esta peregrinación que cuenta con actos especiales en torno a la figura del beato ceferino Jiménez Maya, el Pelé. Los actos de la peregrinación internacional se centran especialmente en el sábado y el domingo. A las 10 y media de la mañana del sábado, día 24 de abril, es la procesión de los peregrinos desde la plaza de San Antonio hasta la parroquia y a las 11 hay un acto solemne de apertura en la iglesia parroquial y ante la capilla del Pelé. Ese mismo día están previstas diferentes visitas por la tarde al Museo de los Mártires Claretianos y a Torreciudad. A las 9 de la noche se celebrará un viacrucis de antorchas al aire libre en el pinar de la Casa de Ejercicios de San Ramón. El domingo a las 11 de la mañana encuentro de oración en el cementerio, lugar donde fue asesinado el beato y a las 12 los peregrinos se reagruparán ante la casa donde vivió en la calle de San Hipólito número 31 y partirán desde allí en procesión hacia la parroquia de San Francisco para participar en la misa parroquial que tendrá lugar a las 12 y media que será presidida por el obispo de la diócesis de Getafe, don Joaquín María López de Andújar. Todos estamos invitados a participar en estos actos. Conchel, tercer encuentro de oración por las familias. Recordamos que este domingo, día 18 de abril, tiene lugar en la parroquia de Conchel el tercer encuentro de oración por las familias con una conferencia en la Casa de la Cultura a cargo de don Benigno Blanco, presidente del Foro Español por la Familia. Después de la conferencia, se celebrará la Eucaristía en la Iglesia Parroquial. Este encuentro comienza a las 5 de la tarde. Habrá servicio de guardería con juegos y diversas actividades preparadas para los niños y está organizado por la Adoración Nocturna Diocesana. Desde este informativo diocesano, anunciamos con gozo que el domingo, día 25 de abril, Gustavo Vallabriga Galino será ordenado sacerdote por el obispo de nuestra diócesis, don Alfonso Milian. Recibió el sagrado orden del diaconado, también de manos de nuestro obispo, el pasado día 8 de diciembre, en la parroquia de Zaidín. Y el próximo día 25 de abril, recibirá el sacramento de la orden sacerdotal en la Iglesia Parroquial de Fraga, en el marco de la celebración de la Eucaristía, que dará comienzo a las 6 de la tarde. Caritas Diocesana ante la crisis. Caritas ha dado a conocer los últimos datos referentes a los servicios de acogida y atención que viene prestando. Su director, Valentín Ledesma, resaltó el aumento en más del 50% de personas atendidas y recuerda que en este primer trimestre del año las cifras siguen aumentando. El director quiso reflejar de forma específica las ayudas económicas concedidas. Han aumentado en más de un 300% en relación a las ayudas del año 2008 y van destinadas a cubrir necesidades básicas como alimentación, suministros de la vivienda, ropa, muebles, gastos médicos, etc. Como muestra, cabe resaltar que las partidas destinadas para alimentación han superado el 149% con relación al año anterior. Caritas quiere recordar que detrás de estas cifras hay rostros e historias muy duras y que el perfil de los que necesitan ayuda, que inicialmente venían de sectores de la inmigración, se va trasladando en esta última época a personas autóctonas, que antes no habían necesitado ayuda de Caritas, y a donde acuden ahora por primera vez. Colegio Seminario La Inmaculada. Este centro escolar ofrece los estudios de bachillerato, residencia de estudiantes y comedor. En la residencia, aparte de los alumnos propios, se admite a alumnos matriculados en otros centros a partir de 12 años. El Colegio Seminario es un centro en el que los principios del humanismo cristiano orientan e inspiran sus actividades con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, padres y alumnos. Para mayor información se puede consultar su página web. Es todo. El viernes celebraremos San Jorge, patrono de Aragón. Feliz Pascua de Resurrección. Nos vemos la semana que viene y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz Pascua de Resurrección.